Eh, Noelia, tengo una nota acá que me da mucha gracia porque es de la BBC News. Ok. ¿Qué dice la BBC? ¿Cuál es el problema que está viviendo el mundo hoy? Hay un problema que creo que exportamos, que es la inflación. O sea, el mundo tiene inflación. Claro. En todos lados. Ah, no es Argentina nada más. Ah, ok, porque yo pensé que era Argentina el peor país del mundo, como dicen todos. Bueno, seguimos siendo el peor país del mundo. No, somos el mejor país del mundo. El mejor, bueno. Y hay otros que tienen, que te da gracia porque tienen un punto de inflación y se vuelven locos. Bueno, no vayan a la mierda chicos, bienvenido a la muerte. Pero la BBC News dice, 7 formas de gastar menos en alimentos en tiempos de inflación. Bien. Entonces, para algo que para nosotros es lo más común del mundo, ellos lo venden como, che, estas son las claves para que no te mueras de hambre ahora que hay inflación. Bien, a ver. Y te voy a decir las 7 claves que tira la BBC para que vos sepas. La primera para ahorrar, ¿cuál es? ¿Cuál? Cocinar. Es como, obvio, claro. Sí. Tal vez sea la más obvia, pero es esencial. Comprar comida afuera, en la calle o en un comercio, es muchas veces lo más rápido, pero no lo más conveniente para el bolsillo. O sea, basta de comer afuera, gente rica. Hay que comer en su casa. ¿Sabés que yo pensaba que si iba a comer afuera era lo mismo? Pero ahora me estoy abriendo los ojos. Viste, te abrían los ojos. Además, cuando compramos comida hecha, no sabemos cuál es la calidad de los ingredientes utilizados o incluso qué ingredientes se utilizaron para su elaboración. O sea, como me es más sano también. Me gusta porque es como que le están explicando a un alien cómo vivir. Sí, sí. El 2 te va a encantar. A ver. El 2 es comer lo justo. Claro, no te pidas 6 platos. Si estás solo, pedite uno. Claro, exactamente. Un alto porcentaje de las personas come más cantidad de alimentos que la que exige el organismo. Sí, la mayoría de la gente. Exactamente. Reducir las porciones que nos servimos a las cantidades recomendadas para el funcionamiento humano ayuda al bolsillo y al mismo tiempo a senternos mejor físicamente. Está bien. Todas las obviedades. Basta de ir al café burgués. Tome café en su casa, dice por acá. Oh, qué visionarios. Gastronomía contenta. La número 3. Sí. Cambiar de recetas. Dice. Claro, en vez de poner caviar y oro, ponés polenta. Exactamente. Sustituir ingredientes o platos completos es una de las formas de abaratar el gasto en comida. Determinados productos básicos como el aceite, el café, algunas frutas y verduras, la carne de vaca, el pan, la harina de trigo, en general los huevos y algunas legumbres aumentaron de precio más que la suba promedio de alimentos y bebidas no alcohólicas en la mayoría de los países latinoamericanos de acuerdo a la información publicada. Así que dice, por ejemplo, las tortillas de Mike. Parte fundamental de la dieta mexicana le cuestan a los consumidores de ese país 17,7% más ahora que hace un año. La harina de maíz imprescindible para las arepas ha subido precio en toda la región. Ahí va. Hay un problema con la harina de maíz. La otra que sigue es, esta te va a encantar. A ver. La número cuatro, para que ahorres. Planificar las compras. Claro, no es que vas y te compras un tobogán, 10 huevos. No. No. No, tenés que planificar. Dice, hacer un plan de lo que debemos comprar antes de ir al mercado es clave para el ahorro. Lo primero, saber que queremos comprar para luego decidir dónde ir, ir por frutas y verduras, quesos o carnes a la feria suele ser más económico que en grandes comercios. Claro, claro, claro. ¿Quién fue? El ladri que le vendió esta nota al de la BBC. La número cinco, ¿cuál es? Clavaca con peluca. Buscar en temporada. Tipo las frutas de temporada. Exacto. Pero eso siempre. Claro, las frutas y verduras son intercambiables entre sí y lo importante es variar entre ellas. Aportan fibra, papá. Para achicar el costo de la alimentación, lo que aconsejan los expertos es comprar los productos en temporada. Pero aparte por una cuestión de calidad, boludo. Pero le está explicando a una persona que viene de Urano, ¿cómo vivir? Pero aparte le dice, explican los expertos. ¿Qué son los expertos? Experto en frutas de temporada. Un latinoamericano. Sí, claro. Soy experto en frutas de estación. Diez huevos preguntan. Sí, la doce se me rompieron dos. Sí, totalmente. Exprimir cada centavo, dice por acá. Yo quería dos toboganes. La lata, el atún de los Simpson, dice por acá. ¿Les pagaron para esto? Sí, se ve que les pagaron. La seis, aplicar, acá ya se pone más heavy, aplicar técnicas de conservación. Dice. La sal, mucha sal. Sí, salar. Una alternativa es comprar cuando está barato y aplicar alguna técnica de conservación. ¿Qué es eso? Una heladera. La más sencilla es poner los alimentos en el congelado. No, me está jodiendo, boludo. No puedo creer. ¿Qué es eso? Che, fíjate de poner las cosas en la heladera, porque se pudren. Pueden ser. Aparte lo explica. Puede ser tanto carne como la mayoría de los vegetales. No, no. Quiero saber quién escribió esta nota y felicitarlo. Siempre que no quieran comer los crudos, luego. Carne cruda, claro. No los comas crudos. No, me voy a comer un bife a los tirones. Y fruta. Con los vegetales, la recomendación es que cuando se vaya a consumir se provoque un choque térmico. Del frío al calor intenso para que no pierda textura y sepa peor. El sabor, que sepa peor. También se pueden cocinar mayores cantidades que las que vayas a comer de inmediato y guardar porciones en el congelador. Básicamente lo que es ser un argentino, básicamente, ¿no? Ustedes, peces gordos, tiraron su pan verde. Dice, ¿dónde sacaron la nota? Es de la BBC, eso. Por eso no da gracia. Eso es tan gracioso, boludo. Dice, acá dice, ¿por dónde estaba? Bueno, congelarlo para utilizarlo más adelante en preparaciones. Dice, eso mantiene más del 90% de sus nutrientes. Sí, ¿sabés que sí? Desde que descubrió el humano, el frío. No, voy a tener que dejar de enterrar las cosas en sal. Dice, para no recurrir al frío siempre y dejar altiborrado el congelador, otra opción es la conserva. Hay diferentes técnicas, pero lo más sencillo es envasar al vacío. Ah, con mi máquina de envasar al vacío, claro. Se hacía mucho en la Segunda Guerra Mundial con los vegetales, dice por acá. Y esta es maravillosa, que es la número 7, que es optar por segundas marcas o marcas blancas, pero antes leer. O sea, compra cosas de pobre, pero léelo por las dudas. Por si tiene hueso rayado. Exacto, exacto. Por efecto del marketing, muchas veces creemos que un producto de la marca más destacada, también llamada primera marca, es mejor que las otras. Esto no necesariamente es así. Es importante leer la lista de ingredientes más que el cuadro nutricional e identificar azúcares y grasas de mala calidad. Dice que en ocasiones las segundas marcas o incluso las marcas blancas, aquellas genéricas de la cadena de supermercados, son más saludables porque para abaratar no utilizan determinadas grasas o azúcares que las primeras marcas sí usan para darle otro sabor al producto. O sea, que vos me estás diciendo que lo más rico no necesariamente es lo más saludable. ¿Chocolate por la noticia? Sí, claro. Exactamente. Así que quiero ver quién escribió esta... No, no, la mejor persona de la Tierra, si le pagaron por esto es increíble. Se llama Felipe Jambías, le pueden escribir a arroba Felipe Jambías. No, no, gracias. Gracias Felipe, gracias por la recomendación. Te admiro ponerle. A ver, Felipe Jambías, cualquier cosa lo buscan ahí y nos muestran su, no sé, su Instagram o su Twitter, arroba Felipe, que, que, o sea, yo lo aplaudo. Si es argentino y vendió esta nota, lo aplaudo. Lo aplaudo. Porque dijo, bueno, a ver qué voy a hacer. Bueno, voy a... Es uruguayo. Es uruguayo mejor, mirá. Mejor, mejor, mejor. Ya nos robaron a lo mejor que teníamos, ¿te das cuenta? Felipe Jambías era lo mejor que teníamos, ya nos robaron. Es uruguayo, no es argentino, como el dulce de leche. Que al final del sueste ciudadano. Ahí está, esta es la cara de Felipe, periodista que vive ese mundo. Vive en Miami, crack. Claro, con toda la nota que está vendiendo. Y claro, con todo lo que está vendiendo. Ah, tremendo. Un abrazo grande a Felipe. Pónganle capo, Felipe. O sea, porque es un capo, la verdad que es un capo. La verdad que si te pagaron por esto, es un crack mal. Crack mal. Así que... No, 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 no. Sos un capo. No, no le curvan de Gordi, no. No, no, no. ¡Capo! No le pongas un capo, dale. Responder. No, 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 no. Me dejaron con el... Pero qué, la punta, me han asomado. Así que estamos viendo problemas técnicos que estamos solucionando y en segundos nada más, en minutos, creemos que va a estar todo bien para que Noelia... Tratemos que no filtra ningún dato, Noelia. Ay, no, por favor, de vuelta. No, de nuevo decía. No, de nuevo decía. Va a ser su censo digital... Sí. ...para adelantar para mañana, para que deje su código nada más y esté con nosotros. No lo hice yo, no lo hice. ¿No es muy largo? No lo hice, así que veremos en segundos nada más. Noelia y su censo digital.